Oh, oh, what the f... ¿Pero qué es esta cuñita? Esto no... Amiga, no, no, no Aquí está, amigo Esta es la última cinta secreta Nada, nada, chicos, nada Nada, chicos, no, no sé si pueda No sé si sea capaz, o sea Ya sé, ya sé lo que es conseguir todos los finales de un juego Solo con ese maldito limón Estuve más de una semana, literal Hasta me prometí a mí mismo que no iba a pasar por algo así otra vez Pero ahora con Amanda, no, no sé, no sé si... No, 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 lo tienes que hacer ¿Cómo? ¿Por qué? Bro, en serio lo tienes que hacer La primera parte tuvo como medio millón de visitas Espera, ¿cuántas? Sí, la primera parte de Amanda tuvo medio millón de visitas En menos de una semana Chicos, el día de hoy vamos a hacer todos los finales de Amanda No, 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 tú pendejo Ya, ¿cómo están? Espero que bien el día de hoy estamos de vuelta Con Amanda la aventurera Y chicos, lo prometido es deuda En el último video les pedí mucho apoyo Para hacer una segunda parte de este juego Y pues... Así que chicos, el día de hoy vamos a conseguir Todos los finales Todas las cintas secretas Y en lo posible toda la historia Detrás de Amanda, Wooly Y este show para niños Que obviamente está escondiendo algo muy, muy turbio Y a ver, como siempre Para este tipo de videos Me preparé mi hojita Con todas las cosas que me estuvieron diciendo Por los comentarios Que por lo que ustedes me dijeron En este juego hay 5 finales Y 6 cintas secretas Pero bueno chicos Ya saben lo que se viene Se viene video largo Así que como siempre Para este tipo de videos Siéntense Relájense Vayan por algo de comer Tipo un juguito Y unos boliquesos Esos son gota amigo Bueno, suficiente Ahora sí Vamos a empezar otra vez ¿Ok? Amigos Estamos de vuelta A ver Esto obviamente va a ser la continuación Del último video Así que si no viste ese video Ve a verlo Y luego vuelves a este crack Porque no te vas a enterar de nada Pero bueno Básicamente conseguimos el final malo Que es uno de los 5 Que hay en todo el juego En donde al final apareció La versión demoniaca de Amanda Que nos terminó comiendo Literal De la historia de momento No la tenemos muy clara Solo sabemos que heredamos esta casa Que sí Es muy aterradora Es un poquito fea Pero es una casa Para como está la situación actualmente No, no está mal No hay que que quejarse Pero así básicamente La heredamos de parte De nuestra tía Kate De la cual sabemos Que era una bibliotecaria Estudió y trabajó Con algo relacionado con niños Y lo más importante Que es que ella Estaba guardando Las cintas de Amanda En este ático Además de que también Estaba metida En un tipo de investigación De brujería O algo demoniaco Por lo que leímos En estas notas Pero bueno Vamos a empezar con esto Que obviamente es un código Lo vimos al final Del último capítulo Tiene varios símbolos Y varios colores Rojo, naranja Beige Supongo que será beige Patata What? ¿Desde cuándo patata Es un color? A ver Eso por lo que me dijeron Tiene que ver con Con estas materas Porque cada una de estas Tiene Ok, sí Efectivamente Tiene un símbolo No sé muy bien En dónde tenga que poner esto Ok, aquí hay otra ¿No? Aquí hay otra Otra matera A ver Ok, esta tiene una Una flor A ver A ver Esto estaba aquí Si no estoy mal Ok, le está cayendo Una gota de agua ¿No? Ok, está creciendo Está creciendo una flor Pero este agua Tiene esteroides ¿No? ¿Por qué creció tan rápido La flor? A ver, voy a dejar esto Para más adelante Porque algo que me dijeron Por los comentarios Es que tengo que volver A ver todas las cintas Pero tengo que ir parando ¿Ok? Tengo que ir parando Cada vez que vea Algo interesante Para ir consiguiendo Más secretos O algo así A ver Ok Un pastel de manzana Ok, esto es importante Lo del pastel de melocotón Esto me lo dijeron También en los comentarios Ok, qué sabor De pastel me gusta Vamos a poner Woolly A lo mejor Cambio de Oh Oh, shit Esa Esa reacción Fue diferente Ok, sí Otra vez el pie de manzana Ok, creo que todo esto Sigue siendo lo mismo No sé qué más Podría poner en esta palabra Además de cuchillo La verdad Ok, a ver Vamos a parar Vamos a parar Porque esto fue una de las cosas Que me dijeron En la parte de atrás dice En el refrigerador Hay como un cartel Con el signo de pausa Y el horno Que tiene como una flechita En la parte de la temperatura Creo que tengo que mover La temperatura hasta ese punto ¿No? A ver Supongo que tengo que ir haciendo esto Con cada cinta Hasta que consiga algo especial ¿Eh? A ver 425 a lo mejor Creo que es lo mismo Que dice acá ¿No? No sé si tenga que poner más Más temperatura ¡Oh! Esta Esta acera no es la misma Que estaba ahorita ¿Eh? ¿What? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Se quemó el horno! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Amigo Literalmente acabamos de interactuar En tiempo real Con la cinta Esta A ver ¡Oh! Ok Apareció otra vez el horno Pero no me dieron ninguna instrucción De cómo usarlo ¿No? O sea Como la temperatura O el tiempo Simplemente apareció otra vez Eh ¡Oh! ¿Por qué hay queso en la mesa esta? Ok Es como una Una receta ¿No? Pastel de De carne Ingredientes 200 gramos de patata 200 gramos de champiñones 350 gramos de carne Instrucciones Precalentar el horno A 525 grados En un molde de aluminio Pues mezclar todo eso Y hornar durante 50 minutos Bro ¿Necesitamos 350 gramos de carne? ¡No! ¿De dónde voy a sacar estos ingredientes? A ver Los champiñones me suena De que aquí había Unos hongos Que me daban demasiado asco Esto a lo mejor Lo podemos tomar ¡Oh! Ok Si podemos tomar Los hongos estos Los champiñones Ok Ya tenemos una parte Me faltarían las patatas Y la carne Que no En serio No tengo ni idea De dónde pueda conseguir eso A lo mejor En una de estas cajas Podríamos encontrar algo ¿No? ¡No! Oh! Ok ¿Qué es esto? Esto es como Esto creo que es Una fruta ¿No? Esto es Ok Este es un melocotón Que si recuerdan bien Gully nos daba un dato Un datazo Que supuestamente Su pie favorito Era el de El de melocotón A ver Voy a dejar este aquí Pero realmente Esto no es una patata No es lo que necesito A ver Tiene que ser algo con el queso No me van a dar esto Porque si obviamente Pero no hermano No es de que me dejen salir A la tiendita De la esquina Creo que no voy a poder Eh Oh Claro Claro amigo La trampa de ratas Aquí debo de poner el queso ¿No? Eh Oh Ok Claro Obvio Ahora esto A lo mejor me da la carne Oh Ok Creo que ya Ya picaron ¿Eh? Ah Eso fue muy Muy instantáneo ¿Eh? Que horror Pero cuántos ratos Hay en este En este ático ¿Eh? Oh Ok No Chapsito No 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 te tocaba Eh carnal Ok Creo que esta cuenta Como Como carne ¿No? Que asco En serio Estos ingredientes En serio Ok Tenemos un hongo Que literalmente Salió de la humedad Una rata Y este envase Que está todo oxidado Pero esto Nice Ahora Solo me falta La patata A lo mejor Hay una toda podrida Aquí en el sofá ¿No? Viendo esos ingredientes Creo que podría estar En cualquier lado ¿Eh? Eh Ok Es una de las De las materas ¿Eh? Patata La luna Ok Ok O sea Una de estas materas Es una Una planta De papas ¿No? Es la de Ok Es esta La de la luna Tiene que ser esto ¿Eh? 100% Este es el último El último ingrediente A ver Ok Efectivamente Salió una Una patatita Ahora sacamos la patata Ah Bueno Me da la La matera completa Supongo que la tengo que meter Así ¿No? Ok Va con tierra y todo ¿Eh hermano? Ok Vamos a meter esto Bueno no 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 Claro no Primero tengo que precalentar El horno Vean Está pesado Este Este plato Está cargadito A ver Como dice Aquí vamos a precalentar El horno A 525 grados Y ahora Ahora si Vamos a abrir el horno Vamos a meter esto En serio Por lo menos creo que va a estar Bajo en calorías Este Este panqué A ver Oh Ok What Pero ¿Qué hice mal? En serio Aparte que estaban bien asquerosos Mis ingredientes Ahora los ensucié todos De polvo Ahora si Tengo que ponerlo Por 50 minutos ¿No? Ahora si Este si debería de funcionar ¿No? A ver Ok Tenemos una nueva cinta A ver Está como dice Eh En tu vecindario ¿Otra vez? Pero eh Tiene como un asterisco O sea A lo mejor es como una versión Alternativa De De esa cinta A ver ¿Qué onda? Ahora lo podemos pausar ¿Eh? ¿Qué? La intro es diferente Esto es igual ¿No? Otros amigos Oh Aparecieron los cuerpos Nos mató ¿No? Hate Si era hate ¿No? A ver Hay más Hay más tiendas Ok Ok Si efectivamente Hay más tiendas En la anterior Simplemente estaba El 24-7 La tienda de chucherías Y la tienda postal Ahora Este Este es nuevo ¿Eh? La carnicería Amigo Ok Esto me recuerda Obviamente A la carnicería De las primeras cintas De las primeras versiones Del juego Eh Literal Esto no pinta nada bien Ah Lo puedo pausar ¿Eh? Puedo Puedo salir del asiento Un momento A ver A ver si ha cambiado Algo de la habitación Creo que no ¿Verdad? Tenemos que ir Estando atentos ¿Eh? Creo que no What the fuck Ese ¿Eso fue un rayo? Fue un tiro ¿Eh? Eso no tuvo mucho eco ¿Eh? Para hacer un rayo Oh shit amigo Creo que es canon Amanda Amanda la aventurera Está grabado en En latinoamerica ¿Eh? A ver vamos a ir a la carnicería A ver Pero yo quiero ir allá La verdad Oh Ok No se como se comporta En esta versión Que es alternativa Yo Yo quiero ir para allá Hermana No se me da la gana Hermana Oh oh Eh Willy sigue diciendo Que no eh Pero bueno No tenemos de otra 24-7 Ok De momento Vamos a estar repitiendo la historia ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso fue diferente? ¿Qué? Ya Ya se está empezando a poner raro ¿Eh? Vamos a elegir la que es Oh ok bueno Pues es esta ¿No? No creo que queremos esto ¿Qué es eso? Amanda está confusa Ok Se paró Pues feliz cumple no Willy Qué tierno eh Cómo se acercó a la cámara Para decir que era su cumpleaños Pero Amanda Amanda se quedó como bugueada ¿No? ¿Qué? A ver Supongo que se dijo Que era su cumpleaños La de celebración ¿No? ¿Estás seguro De verdad? Eh Eh Está convenciendo a Amanda ¿Qué te pasa? ¿En serio? Ok Pues sí que nos quedamos Con esa carta Ok ok Otra vez la tienda De dulces Creo que cambió ¿No? Antes era una Una pastelería Pero no amiga Quiero ir a la A la carnicería De momento no se ha emputado Como me gusta que se emputen Empútate amiga Empútate Ok Ya No se está enojando Como tal Si nos estás como Como aburriendo Eh la noto Como desanimada Amanda ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Todas las tiendas Se convirtieron En la carnicería Pero eso no No Creo que no fue Amanda Porque ella sí que quería Ir a la A la dulcería Ok Creo que era esta ¿No? Bro Pero no estoy haciendo nada En serio No es mi culpa Que te sientas Toda bugueada Ahora Ok Yo tampoco hermana Pero creo que no No tenemos de otra ¿Eh? Algo nos está obligando Oh Oh Ok Perdón Este juego Se está poniendo Muy feo ¿Eh? Pero no tenemos de otra Ok Ahora Oh Se quedó con ese filtro Raro ¿Eh? Algo nos está obligando A ir a la carnicería ¿Eh? Oh Ok Pues ahí tenemos algo ¿No? Le podemos llevar un poquito De chorizo Eso no No está mal Tampoco creo que sea Tan mal agradecida ¿No Kate? Ok Eso no funcionó A ver Le podemos dar click Al carnicero ¿Eh? Va a ver A ver si le Oh Oh Amanda What the That's a nice birthday card Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to? Para Oh Kate explotó Todas las tiendas Ok Cinco letras Podría escribir otra vez Gully Voy a intentar Kate A ver el mismo nombre Dijo su cumpleaños Oh Se la tiene que mandar A Gully ¿No? Él era el que estaba Cumpliendo años En serio Pobrecito Se le ve como que Se está esforzando mucho ¿Eh? Por estar feliz En este programa Ok Le regaló El El pedazo ese De carne Supongo Eso Eso es un poco raro ¿Eh? Porque él Pues es una oveja ¿No? Pero bueno A ver Tenemos Oh Ok Eso Eso es nuevo ¿Eh? Este ítem No había aparecido Nunca antes Ok Esto es ¿What? ¿Dónde? ¿Lo intentamos? Fuimos Me llevaste ¿What the? Estas son como las tiendas ¿No? Está el 24-7 Oh Ok Es como un libro Para colorear Pero no sé Que tengan que ver Las palabras A lo mejor es como Un código O algo así Oh Ok Me faltó uno Eh ¿Dónde? 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 Bueno ya me quedó claro ¿Dónde? Eh ¿Dónde fuimos A la carnicería? ¿No? ¿O a la oficina de correos? Ok Creo que simplemente Tengo que colorear A lo loco Eh Oh Ok No, no, no Oh Ok No sé cómo lo conseguí Fue pura suerte Literal No sé si realmente había Como un orden O algo así Pero ok Tenemos que seguir haciéndolo Eh No sé Ok Creo que ahora Cada vez se va como Simplificando más el dibujo ¿No? Empezamos con el dibujo Bien hecho Ahora son puros mamarrachos Literal Esto Oh Oh Shit Nos devolvimos Ok 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 Creo que ya entendí ¿No? Es como el orden de De los sitios A donde teníamos que ir 24-7 Que fue el primero La La dulcería Creo que es esto Y la carnicería después Oh Ok Sí Goods ¿Qué? Oh Ok Esto es un código Esto es un código Amigo Goods Sí, sí, sí Es un código Porque aquí arriba Hay como un candadito Esto debe ser como una combinación Para una Para una de las cajas ¿Eh? Esto de aquí arriba No sé qué es Es un mamarracho también Y ok Aquí debajo Está Está la muñeca ¿Eh? Junto con unas tijeras O sea Tenemos que Tenemos que Degollar a la muñeca ¿Eh? Literal O sea Supongo que ya Ya se habrá movido ¿No? A ver Oh Ok Sí, sí Ya se movió Oh Fuck Esta Esta seguridad Nos va a matar 100% A ver Voy a hacer el código rápido Supongo que es esta Esta creo que era la que usaba letras ¿No? Ok Sí, sí, sí A ver Tiene que ser Goods G U Que a ver Goods en inglés Si no estoy mal Significa como Tripas ¿No? Goods A ver ¿Dónde está la T? Pendejo A ver Búscala 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 No sé si realmente la tengo que hacer rápido Pero yo Por si acaso No quiero que me pase nada Ahora Ok Sí Ya se abrió Ahora Vamos a ver Qué había dentro de esta caja Es Oh Efectivamente Las tijeras Que son para cortarle la cabeza a la muñeca Que ahora La perdimos de vista Ya no sé en dónde esté Ok Las tijeras Y otra cinta secreta Oh Fuck hermano Pero ¿Cuántas cintas nos? Escucha algo ¿Cuántas cintas nos Habíamos saltado en el primer capítulo? Ok A ver Voy a dejar esto acá Bro Bro ¿Dónde está ahora? Metido la La pendeja Ok Creo que fue la gota esta ¿No? Lo que sonó Sí, sí, sí Bro Estoy muy tenso ahora mismo ¿Eh? ¿Saben qué? Voy a dejar estas tijeras por acá Cerca del televisor Para tenerlas a la mano ¿Eh? Por si desaparece la muñeca Le hago la 340 ¿Eh? Por si acaso A ver Tenemos esta nueva Nueva cinta Nueva cinta secreta ¿Qué dice? ¿Qué es una familia? Ok Este Esta creo que también es nueva ¿Eh? No la habíamos visto antes A ver Vamos a darle A ver Ok Creo que cada vez hay como más Más intermitencia ¿Eh? Más Más estática Ok Oh Esta es la La parte del zoológico ¿Esta la habíamos visto antes? Ok ¿En serio? No amiga No voy a perder la dignidad De esa forma ¿Eh? ¿Qué caras que pones? No sabe qué hacer ríen Si yo no dije nada ¿Eh? Eh Ok Uy Está como Oh Espera 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 Un momento Pausa Pausa Ok Ok Esa Esa fue una advertencia Esto es como una Una emergencia De De una tormenta eléctrica What the Bro ¿Qué está pasando ahora? Oh Ok Eso acabó de aparecer ahí ¿Eh? A ver Creo que primero debería De De completar la cinta Dice He recomendado que Pares de Como de ver esta cinta ¿No? Ok A ver Perdón Le di el pausa Muy como Como autorreflejo Pero Vamos a seguir viendo esto ¿Eh? Va pasando muy rápido la advertencia No vi nada Ok Willy está haciendo caras a Amanda Bueno Amor es un furro ¿No? Ok Venga En serio Te está como una mierda ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? Ok Creo que tengo que imitar Los sonidos Bro No No voy a hacerlo ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esa pregunta ¿Qué viene? Eh Ok No me esperaba la parte esa del cerdo Es horrible A ver A ver Nos preguntó por las gallinas ¿En dónde están? A ver Vamos a seguir fallando ¿Vamos a ir por el cerdo? Ok Digamos que Vamos a ir a la cabra A la familia de The Wully Bueno Realmente esa no es una gallina Es un gallo Está arrependejo Oh Ok ¿Qué le pasó? Ahí le dio como un tic ¿Eh? Ok Pues vamos a ver Los chickens No se puede insultar Oh Oh What the Oh Ok 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 Nos preguntó por el nombre del gallo Bro Eh No tengo ni idea No nos han dado ningún nombre O algo parecido No se Cinco letras Otra vez Wully Es como la única palabra Que siempre sale Ok Otra vez La emergencia ¿Eh? What the Ok Ok Voy a parar Voy a parar Voy a parar Todo sigue igual ¿No? Creo que si Ok Vamos a seguir con esto Otra vez la advertencia No se si debería seguir Ok Otra vez Otra vez No se Bartolito Era un gallito Que cantaba muy feliz ¿No? Eh Pues de hecho Si amiga No tengo ni idea No nos dijiste nada Ah Ah bueno Claro Gallo Soy bien pendejo Pensé que tenía un nombre De verdad No que literalmente Tenía que poner gallo Perdón No creo que no leí bien la pregunta Ok Gallo Bueno si Tiene sentido Ok ¿Qué? ¿What the Se comió El pollito ¿Qué? Vengan En serio El rancho La está pasando muy mal ¿Qué? Vengan Esto se está poniendo Muy raro ¿Eh? Ese rancho Se acabó de pegar Tremendo porro Hermano Esa gallina Se comía un pollito No sé por qué Y Gully Le están dando como Cosas raras En las que hace sonidos De oveja Ok amigo No sé Otra vez Quiero fallar a propósito Pero Son las serpientes ¿No? Pues vamos allá No tengan miedo Ok Otra vez Otra vez La advertencia Esta es diferente Floating O sea Como advertencia De inundación Mira Eso se nos da en español Se olvidaron de traducir esto Pero bueno Ok Es otra advertencia Ok Ahora vamos con Con las arañas Oh Oh Está saliendo una Una serpiente Ok Ya tocó esta ¿No? Vamos Vamos a donde la familia De Gully Amigo Oh Ahí está Gully Eso Eso fue muy raro Ok Ok va para otra Eso que Acabo de pasar hermano Si vi que Gully Estaba como No Bro No No A donde las ovejas No Ok Esta es otra Otra advertencia Como de Nevada O algo así Ok Creo que Gully Está contra su voluntad En ese rancho Eh A ver ¿Cómo sigue esto? Ok Ah es un gatito Que tierno Bastante Triste ¿No? Triste No No me alcanzan Las letras Bro En serio ¿Qué palabras? Se supone que tengo que usar Oh Solo ¿No? ¿O sola? ¿Sola? Exacto Sola Sola Amanda Amanda Cuidado No le hagas nada al gato Por favor Pero ok amigo Estamos ante el mismo El mismo dilema Del último capítulo Si No A ver Obviamente le voy a dar que si Pero en serio Gully está Estoy detrás comiendo pasto Pero que Que se supone que es eso Oh Pues Si obviamente si Quiero salvar al gatito What Estoy quedando mirando ¿Qué está pasando? La estática de la televisión Se intensifica Aquí está Ok Así Así terminó Ahora si Creo que vamos con esto ¿No? Esto dice Oh Ok Ya entendí Ya entendí Esto tiene que ver con Con las advertencias Que nos iban dando Del clima O sea Del tornado La tormenta eléctrica Si ¿No? Creo que tenía que ver con eso Fuck No noté nada de eso Bueno creo que podemos Volver a ver la cinta En dado caso A ver voy a hacer eso Voy a volver a ver la cinta Y cuando aparezcan Las advertencias Voy a parar Ok Ok primera Primera advertencia Ahora Supongo que en este momento Deberíamos de A ver Ahí está Está apuntando la tormenta eléctrica Ok Si lo giro Oh ok Efectivamente What Estoy escuchando algo Ok Ahora va A efectivamente Al tornado Esa debía ser la siguiente La siguiente advertencia ¿No? A ver En esta parte literalmente Está insultando a A Gully Lo está discriminando Por furro Esta parte Esta parte me puso muy Oh ok ¿Por qué? Que necesidad Hay de poner eso En serio Oh ok Esa parte es como Que le haga No sé Él no quiere hacer El sonido de oveja Pero se le sale Literal Bartolito Es un Ok Oh ok La advertencia La advertencia Perfecto Más mal Creo que sí que tenía Que fallar ahí a propósito Ahora Estamos en En el tornado ¿No? A ver Lo voy a dar otra vez Ok Debería de sonar ahora Oh perfecto Hace como el sonido Del tornado Ya entendí Ya entendí Ahora esta parte Está Está como Llena de telaraña Este Oh Bro ¿Qué? ¿Por qué? Yo creo que literalmente Las ovejas son la familia De Gully Ok Ahora Ahora Vamos a ver si ahora funciona Creo que No sé si funcione este Algo me dice que no Pero vamos a intentarlo Oh What the fuck Puto susto En serio Esta cinta es nueva También Dice Everything Oh Ok Todo Todo se pudre Otra vez Esa fue La cinta de que es una familia Ahora Sigue sin aparecer el muñeco Sigue Sigue estando suelta La muñeca esa Pero bueno Vamos a seguir con Todo se pudre Versión alternativa Esta era la cinta Más turbia De todo el capitulo anterior Así que esto va a ser Así que esto va a ser Más raro Ok Otra vez En lo mismo momento Eh Ok Tú Baña tu otaku No 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 Amiga Que te bañes Eh El agua no quema Amiga Eh Ok Está bien el sándwich Ay ¿Por qué tienen que mostrar eso? Se está como adelantando Se están saltando cosas Muerto ¿No? Ok Esto Oh Oh ¿Qué es el gatito? Bro No No Pero si La acabamos de salvar Si Si Obviamente que si ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Ah Ok Le tengo que dar click Me está poniendo muy Muy tenso Eh No le podemos dar click Acá nada más No Tiene que ser al gato Vamos a darle click Acá al gato Ok ¿Qué pasó? Estoy escuchando algo Oh ¿Qué es eso? Algo blanco Eh Ok Esto es diferente Creo que este ya es como el final ¿No? No terminó como suele terminar Las Las notas Ok Es Oh Ok Es la Es la puerta del ático Bueno La La trampilla Se abrió What the Ok ¿Qué es esto? Oh 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 What the ¿Qué está pasando amigo? Estamos dentro de De la carnicería ¿No? Esto No No me puedo mover No ¿Qué acaba de pasar? Oh Ok Ese fue otro final Pero este Oh Este no era parte de los stickers ¿Eh? Este era un final secreto Amigo No entendí muy bien ¿Qué fue eso? ¿Eh? Oh Cuando empecé a escuchar Que estaba sonando algo detrás Esto me da algo ¿Eh? Literal Pero bueno Bueno Ya tenemos segundo final conseguido Dos de cinco ¿Eh? Vamos bien hermano Vamos bien Ahora creo que tenemos que continuar ¿Eh? Aún ahí Aún hay cosas que no hemos hecho La de las materas por ejemplo Hay cosas que Que faltan ahí ¿Eh? Esto Oh Shit A ver A ver Estaba pensando que Ya tenemos el código para la caja esta ¿No? Podemos abrir esto desde el principio Al igual que hicimos con Con la caja fuerte Era Goods ¿No? Tripas Que Ahora que lo pienso Goods Tripas Tiene algo más o menos que ver con Con ese final del carnicero ¿Eh? No sé No entendí muy bien ese final del carnicero Espero que lo expliquen más adelante Pero bueno A ver Vamos a abrir esto Y ok Tenemos otra vez la La cinta Y las tijeras A ver Vamos a ver Si está Si está la muñeca ¿Eh? Creo que Ok Escuché algo ¿Eh? Ahora que escucho cosas No sé si sea la muñeca La que se está moviendo Oh Oh Está ahí Está ahí Volvió a aparecer acá ¿Eh? Ahora amigos Llegó el momento Vamos a degollarla Creo que no hay No hay nada más que hacer ¿Verdad? No No parece que no Versión barata de Poppy Lo siento Pero toma Ahí está ¿Qué fue eso? Eso ¿Apareció algo? No Ok Este juego es demasiado ¿Eh? Ok ¿Puedo tomar su cabeza a lo mejor? Oh Me Me soltó algo Me soltó unas ¿Unas pilas? Bro ¿Esto para qué? A ver El piano ya lo usamos Esto Ok Tiene una parte de atrás Es Oh Ok Sí, sí, sí Aquí tenemos que Meter las pilas Por detrás Pero dice Cuidado No mojar a Bablot Ah Este es el Bablot Esto parecía en la segunda cinta ¿No? Que costaba como 1500 dólares Como 400 salarios mínimos Estaba Estaba carísimo El bicho este Tenemos que poner las pilas acá ¿No? Bueno, obviamente Vamos a tener cuidado De no mojar al Bablot Oh Ya se encendió Solo puse una ¿Eh? Hola Soy Bablot Esto va a ser divertido ¿Qué? Tenemos que poner un número ¿Eh? Creo que tenemos que poner el precio ¿No? A ver Solo puse una pila ¿Eh? ¿Verdad? Ah, no, no Así que puse la otra A ver Vamos a cerrarlo Ya que estamos Que de hecho Creo que la anoté por acá Bro ¿Dónde dejé esa hoja? Mierda Creo que la anoté ¿Eh? Pero sí, sí, sí Estoy casi 100% seguro Que era el precio de Del Bablot Lo que tenemos que poner ahí De hecho Aquí está ¿No? En tu vecindario Nuevo Bablot Tremendo nombre que tiene En serio Por solo Mil En serio ¿Por qué tuve que botar La fucking hoja? Algunos centímetros Más tarde Ok, esto es lo que me estaba diciendo ahorita Dice que su pie favorito Es el de melocotón Así que ¿Saben qué? Ahorita voy a hacer pie De melocotón En el horno ¿Eh? A ver qué onda A ver Ok, sí, efectivamente Tenemos otra vez el horno Pero esta vez Vamos a hacer las mismas Las mismas instrucciones O sea Cuarenta y Cuarenta minutos Y cuatrocientos veinticinco grados Pero esta vez Con No, no, no Esta mandarina No, pendejo Perdón, me equivoqué Me equivoqué El melocotón Estaba por aquí detrás Ok, sí Está escondido ¿Eh? Siempre lo ponen por ahí Escondido En serio ¿Cómo van a hacer eso? En serio Uno puede estar dando vueltas Veinte minutos Y no darse cuenta Pero bueno Vamos a ponerlo A ver si Sí, sí, sí Sale esto ¿Eh? Oh, oh Ok Sí, efectivamente amigo Sale una cinta naranja ¿Qué? Esta Creo que hace parte De las cintas secretas Así que vamos Vamos a meterla Ok, a ver Aún no he hecho lo del bablot Esa va a estar la siguiente cinta Pero bueno Vamos a ver esto A ver Ok ¿Qué? ¿Esto es un video? Está Oh, ok Está viendo las cintas de Amanda Está Hipnotizada Literal ¿Quién está listo Para el ice cream and cake? Ella está ocupada Con su mejor amigo ¿Qué es la mejor amiga? ¿Es ese show en 24-7? Es como si no me oí Ahora tenemos que hablar De unos nuevos TV ¿Sabes algo? Espérate Déjame probar Quiero capturar La gran sorpresa en el video Lauren, amigas Tenemos cake and ice cream Tenemos tu favorito Mint chocolate chip Es como su Oh, oh ¿Quién desapareció? Ese es el muñeco de Amanda ¿No? Ese que estaba ahí Salió Amigos, salió Amigos, escapó La que supo Esa cinta no la hemos visto Oh, oh Creo que era como el cumpleaños De la niña Le tenían una sorpresa Y le valió 7 hectáreas de verga ¿Eh? Prefirió seguir viendo La cinta de Amanda Bro, este Este juego es una locura En serio Está muy bien Fucking hecho Esos niños Eran los que se referían En las notas estas Aunque esta no Creo que no se refería Justamente a esa niña Creo que se llamaba Lauren, ¿no? Pero era justamente A eso a lo que se referían Se quedaban como hipnotizados Embobados literal Con la televisión Mientras veían estas cintas Definitivamente ¿Qué voz que tiene? ¿Qué voz que tiene, eh? 3, 2, 5 Vamos a darle A ver Ahí estamos Dale el ¿What? Dale el pésame a Kate ¿Este robot sabe algo Sobre la muerte De nuestra tía? ¿What? ¿Y ya? ¿No me vas a dar nada, hermano? Bro, pagué como 7 salarios mínimos Por esta mierda ¿Qué cagada, eh? Ok Es La televisión Está cambiando, eh Ok, ok, ok Vamos a ver esto Creo que Creo que sí es la televisión, ¿no? No sé si algo más Se haya cambiado en la habitación Vamos a seguir viendo esto A ver Ok Ok, sí Está cambiando, está cambiando Ok, eso es todo A ver, voy a coger esta cinta La naranja Vamos a dejarla por acá Para ir guardándola No Aquí, ahí estamos Creo que esta no desaparece, eh Eh Ese, ese pastel No estaba ahorita, eh A ver Todo esto está apareciendo Con el, con el bablote, eh Esto es nuevo, hermano Ok A ver Vamos a seguir En serio Este juego me está poniendo Muy de malas, eh Creo que nunca lo había pasado Tan mal con un fucking juego Felicidades ¿What? Creo que Este es por lo del cumpleaños De, de Wully, ¿no? A ver Dice Enhorabuena Ya eres un año más mayor Espero que sea el mejor Hasta ahora Ok, creo que este era El tipo de cartas Que le enviamos a A Kate Y ok Otro código, eh Ocho Cero Ocho La vela supongo que es uno Ocho Dos, uno Ok Esto es para ponerlo en el bab En serio Es muy difícil de pronunciar esa palabra, eh En el bablote otra vez, ¿no? Ok Un pastel Referencia Referencia a portal a lo mejor El pastel es una mentira, ¿no? Siempre Siempre lo ha sido Ok Vamos a poner este número acá Y que sea lo que Lo que Dios quiera, eh Uno Si era así, ¿no? A ver Ok Treinta Oh, ok Tenemos tiempo ¿What? Treinta minutos a trescientos veinticinco grados Ok, ok Esto es para el horno también, ¿no? ¿Qué se supone que tenemos que meter en el horno Con esas especificaciones? No sé Simplemente lo vamos a poner Treinta minutos Trescientos veinticinco grados Ok Uy, mierda Me pasé Sí, ¿no? Pero en serio ¿Cómo estoy ahora mismo, eh? Ok Esto Ok, ¿qué es esto? No, no es una cinta Es otra carta de feliz cumpleaños Ok, es una velita Esto vamos a dejarlo acá Y otra carta, ¿no? Esto Pero en serio ¿Pero cuántos puzzles hay? Espero que tu año esté lleno de deseos buenos Con cariño Va, blood Ok Frase de piolín, eh Y esto Me puso literalmente Fucking Problemas matemáticos, eh Para resolver esto Unos momentos después Ok, ya sé todas las operaciones Sí, se sumar y se multiplicar ¿Quién lo diría? Y me dio Cuatro, cuatro, dos Uno, tres, cero Ese es el código Pero primero Vamos a ponerla La vela esta Creo que tiene que ir aquí En el pastel, ¿no? Ok Sí se puso Pero creo que es solo una Creo que tenemos que completar Todas las velas, ¿no? A ver, otra vez Espero que sí haya sumado bien Si no, en serio Tengo que volver a repetir primaria En serio Cero Sí, son seis Son seis números, eh A ver Ok Oh, sí, sí, sí Dice bien Lo que Hay En la No estoy leyendo así Porque se mueren salir, eh Tarta Está En La Tarjeta ¿Qué? Lo que hay en la tarta Está en la tarjeta ¿Qué verga significa eso? Lo que hay en la tarta Está en la En la tarjeta ¿Qué está en la tarjeta? Ok, bro Lo acabo de entender Creo Creo que sí Bro, si es esto Soy un puto genio, eh O sea, soy Charlo Holmes, eh Cien por cien O sea FB, si quieres Tienes mi email de contacto Bro Cuando quieras, eh Tenemos dos Velas, ¿no? Así que supongo que la ecuación Habrá cambiado Dos por cuatro Ocho Cinco menos dos Tres Dos por dos Cuatro más uno Cinco Está jodido, eh Dos por dos Cuatro más uno Cinco Uno Seis Uno Oh, ok Sí, sí, sí Bro, what the Eso Eso estuvo demasiado difícil Ok Bro, no, no No alcancé a leer bien el Fuck No, no alcancé a leer bien lo que me acabo de decir Eso era para el, para el piano Ok, otra vez Ahora sí lo voy a escribir, eh C, C O sea, do, do, re Do Fa, mi Ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Amigo, cero Qué, qué bien que se siente Siente muy, muy rico, eh Cuando logras Cuando logras descubrir uno de estos puzzles Tan tan fucking jodidos Sin, sin buscarlo, eh A ver C, C D C F E Oh, ok Ahí está Esta es otra vela Ok, a ver No sé si nos falte otra más Si hay otra vela más En serio Me voy a cortar las bolas Porque ya Eso fue demasiado difícil, eh Ok, qué está pasando Ah, ah, ah What ¿Qué está sonando? ¿Qué? Bro, se Se derritió el El ponqué, eh Lo bro desbloqueado Feliz cumpleaños Let's go Ok Se derritió Y no salió un Oh, ok Perfecto No salió otra cinta secreta Esta es Ok Oh, no Accidentes Versión alternativa Bueno, en serio Me está empezando a doler la espalda, eh De estar así Escondiéndome De estos fucking jumpskirts Pero bueno Vamos con la siguiente cinta Oh, no Accidentes Versión alternativa Creo que sí No tendría que hacer nada más Ya cortamos la cabeza La muñeca Ya hemos avanzado un montón, eh De todos los sistemas que hay en el En la habitación esta Pero bueno Vamos a seguir Ok Esto Ok, aquí era donde se lesionaba, eh Confías en mí Willy, siempre Siempre voy a confiar en ti, eh Oh, oh ¿Dónde está? Oh, ok, no No me volvió Demasiado ¿Qué le vas a hacer? Creo que literalmente lo está como controlando, eh Me dijo ¿Qué parte de Willy está rota? Ok, podemos elegir la cabeza Los brazos El cuerpo Y otra vez la pierna A ver, creo que ir por la pierna sería lo fácil Vamos a Darle un bracito Esos deditos Eh, ¿qué dijo? A ver, ahora el cuerpo Eh, sí, pero está bien Eh, no sé La cabeza Willy's head is broken Oh, oh, what Doctor Amanda Is here to help Let's prepare the patient Doctor Amanda, hijo Here, Willy Drink best ¿Qué es eso? I don't know, Amanda It's 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 I feel Oh, sí, era obvio Lo drogó Willy, el cerebro es medio pendejo, eh Oh, oh, qué Amigo, vamos a operar a Gully En serio, están viendo ese piso, ¿no? Ok, amigo, hasta aquí llegó Gully Fue un lindo recorrido, eh ¿Qué tenemos que usar para cortarle la cabeza a Gully? Creo que fue lo que dijo, ¿no? Las pinzas para no hacerle tanto daño Eso puede ser útil, pero ¿qué más podemos usar? ¿El martillo? Las cosas pueden ser muy malas si usamos eso Sí, obviamente esto No, no la sierra Oh, qué sé Vas a hacer elegir la sierra, ¿no? Eso parece difícil de usar Pero puedo probar Oh, creo que podemos elegir cualquiera, eh Digo, no quiero hacer esto, en serio, eh Pero Es la sierra, ¿no? ¡Hijijij! 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 Oh, oh Esto no ¡Amiga, no, no, no! Vamos Vamos a entrar a Gully a poner esto Oh ¿Quieres que? Por favor ¿Quién vas a ayudar? Ok Están, están forcejeando, eh Creo que podemos ayudar Puede ayudar a Amanda O puede ayudar a Gully Vamos por Gully, obviamente No, obviamente no, hermana No, no No, ok ¿Cómo vamos a seguir después de eso? ¿Cómo pretende que siga viendo las cintas? Después de haber visto como Amanda literalmente Mató a Gully delante nuestro Y ahora hermano, creo que nosotros seguimos Esta cinta, ok, esta cinta que voy a aparecer ¿Es una carta lo que está aquí? Pues, creo que no es lo mismo de feliz cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí Esto se guardó, ¿pero por qué? Creo que no la hemos visto antes Esta cinta es nueva A ver, dice Las pelis favoritas de Riley Oh, Riley Riley somos nosotros, ¿no? Amigo, creo que ahora está literalmente Como interactuando en tiempo real El juego con nosotros Pero estamos, estamos muertos, ¿eh? Oh, ok Será la cinta de la primera versión ¿Qué está pasando? Es como una recopilación de varias ¿Qué? Ok Eso fue muy corto Ahora No ha aparecido nada más, ¿verdad? Creo que tengo que pausar, ¿no? Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo 100% tengo que pausar la cinta, ¿eh? Vamos a ver Trampilla ¿What? Algo especial Oh, ok Creo que nos están diciendo algo, ¿eh? Con cada, como, corte Soy Google Amanda Hola Trampilla Algo especial Ok, trampilla, trampilla Esa es la entrada del ático, ¿no? A ver Oh, efectivamente, efectivamente Tenemos otra cinta, hermano Pero esto Están regalando cintas, ¿eh? Yo creo que al principio Dije que eran 6 cintas secretas Pues huevos Probamos como 10, literal A ver, creo que las cintas secretas Son las de colores, realmente Esta dice Ok Verano de 1984 Este nombre ya Ya se están poniendo muy raros los nombres Y están todos rayados Ok, vamos a Vamos a seguir con esta A ver, ¿qué onda? Esto ya no tiene No tiene cara de cinta Ok, esto sigue siendo la primera versión de Amanda ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos chapiñones? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas luces? Ok, esto es otro código, ¿eh? Tengo que contar A ver, ¿cuál era lo primero? Ok ¿Cuántas sillas? A ver, sí he visto que hay como varias sillas en esta habitación Aquí hay una Dos No sé si el sofá cuente Creo que no, ¿verdad? Dos Esta es otra Está al revés Pero es otra Dos Dos sillas, ¿ok? Estos números No sé No sé dónde los voy a poner Creo que A ver, había otra Otra caja secreta, ¿eh? ¿Cuántos champiñones? A ver Hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Creo que sí es así, ¿eh? Si algo a lo mejor tengo que volver a contar todo Pero en principio sí ¿Cuánta fruta? Una Contando la manzana Dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Contando el melocotón, ¿no? Eh, sí, sí Efectivamente, seis Ok Dos, ocho, seis Ahora seguimos ¿Cuántas luces? Ahora, las luces son una Solo una, ¿no? Bueno, ah, no Una Dos Solo dos Solo dos luces Ok, ok, ok Tiene que ser este, ¿no? 100% tiene que ser este código Cuatro números Sí, sí, sí Es este, hermano Es este A ver, si lo pongo y me sale mal Es porque hice mal la cuenta, ¿eh? Pero 100% tiene que ser así Dos Ocho Seis Y dos A ver ¡Oh, ok! Lo logré Efectivamente, si era así Y se ve en la ¿What? Es un perchero Y hay un balde Ok Podemos tomar el balde Eh Esto ¡Oh, oh! What the fuck Se buggeó eso Y ahora, ok Tenemos otra cinta Y esta dice Películas caseras A ver, primero tenemos que hacer algo con el balde Esto creo que Creo que lo podemos poner aquí debajo de la gotera, ¿no? 100% Sí, sí, sí Esto Oh, ok, claro Esto se está llenando de agua Y creo que era este, ¿no? Este cúso era el que decía A ver, vamos a volver otra vez Eh, efectivamente No mojar al bablot O blablot Vale, da igual, ok Ya me entendieron esto No hay que mojarlo, ¿ok? Pues vamos Vamos a mojarlo A ver, sé que me costó como dos mil dólares Pero Esto ¿Qué dijo? ¿Qué? Creo que dijo que no Creo que dijo que no lo haga Bueno, a ver Ahora vamos a ver la película Ahora creo que eso ya Ya habrá tomado efecto, ¿no? Esto ¿Qué dice? Eh, oh, sí Es un código 4, 1, 2, 5, 8 Listo Eso Bro, me encanta que hayan puesto cosas De las primeras cintas, ¿eh? ¿Qué? Eso sí que es nostalgia, hermano Ahora Ok, vamos a poner el código Que por cierto Sí, anuncio se me fue la luz Por eso estoy grabando esto El siguiente día, ¿no? No se fijen Simplemente hagan de cuenta Que no pasó nada Siempre, ¿eh? Porque siempre tiene que haber un momento La tab en cada video A ver, el código que estaba en la cinta Era 4, 0, 1 2, 5, 8 Ok Eso estaba bastante fácil, ¿eh? Literalmente solo era escribirlo ya Ok Dijo Lo ¿Qué? ¿Por qué ahora todo el rato Me está dando frases de piolín? O sea, creo que se refiere a este cofre, ¿no? Porque este no lo hemos abierto de momento Nos falta la llave Pero creo que también dijo algo sobre la llave Pero primero necesitas la llave para mi corazón Oh, ok Creo que ya entendí, ¿no? Cuando le íbamos a echar el agua Con el balde este Nos empezó a decir que se estaba enamorado de nosotros O algo así Y nos está diciendo que la llave para el tesoro Es la llave de su corazón Sí, reputote el robot este Pero creo que sí, ¿no? Tenemos que amenazarlo con botarle agua Para que se enamore de nosotros, creo Supongo que sí Como para qué más me iban a dar el balde este A ver Ok Me... Estás a... Bro, pero... Pues, a ver No me conoces realmente, pero... Sin... Bro, creo que sí Creo que sí Tengo que... Oh, ¿what? ¿Otra vez lo dijiste, no? ¿Acabaste de decir que me amas? Yo tengo una llave de tu corazón, ¿no? Ok, dímela Está bien, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer No te voy a mojar, hermano Ahora Dame la combinación Ok, no, me está pendejeando, ¿eh? Simplemente me está como chantajeando emocionalmente Para que no lo... No lo moje Pero, bro, no No hay de otra Bro, creo que lo tengo que... Lo tengo que matar, ¿eh? Está... Está loquísimo, ¿eh? Como literalmente me empezó a hablar Para que... Para que no lo mate Este... Este bicho está vivo Todo en esta fucking habitación Está viva La muñeca Este man Que conste que no... No quería hacerlo, ¿eh? Hermano Literalmente Me acabaste de conocer No, hermano No No me conoces Bro, te estoy repitiendo otra vez Es... Es un disco rayado, amigo Literal Lo siento, bro Toma Ok Por favor, no te olvides de mí ¿Qué? No escuché muy... Oh, what the... Ok Amigo Lo siento No tenía ni otra Ahora Aquí dentro tenemos... Oh Efectivamente Tenemos la llave Pues literalmente La llave Estaba en su corazón, ¿eh? Ok Ahora Vamos a... Vamos a abrir este cofre Aquí está el tesoro Que supongo que será La última cinta O espero que la última No sé si hayan más Este creo que es la última Caja fuerte que... Que nos faltaba, ¿eh? Oh Ok Aquí está Esta creo que oficialmente... Bueno, solo nos falta Lo de las materas Pero de resto Creo que ya completamos Todos los... Los puzzles A no ser que aparezcan más Pero... De los primeros que habían Esta creo que es la última No hay nada más dentro del cofre, ¿verdad? No, 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 no Esta dice... Ok, esta es nueva, ¿eh? Dice ¿Podemos compartir? Bro Matamos al robot Matamos seguramente a eso Que estaba dentro de la niña Muñeca esa Gully seguramente está... Está muerto también Todo por... Por culpa de Kate En serio ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esta maldición? Tía, ¿qué te hicimos? Pero bueno En serio Miren todas estas cintas, ¿eh? Este puzzle creo que ha sido El más largo de momento Todo para... Para conseguir esto Que creo que es La última cinta de este... De este puzzle, ¿no? A ver... Ok Este no tuvo intro Ok Esto no está empezando Oh Oh, ya no Ya no está Gully Amanda Cantando Sí, ya lo sabía Cuando eres amigo Puedes compartir Todo tipo de cosas Con los demás Ajá Puedo compartir Mis crayons Con ti Así que Puedes tener De coloración También Oh ¿Eso ya lo hizo? Mira el Sillido, Mr. Fox Oh Gran dibujo, ¿eh? Amanda El señor zorro El señor zorro Ajá I'll share some of my snacks with you Which snack would you like? Oh, eso sí Está todo podrido, ¿eh? Qué puto asco A ver Este creo que es como Un pedazo de queso Creo que hay algunos Que se los comen así, ¿no? Todos vueltos, verga Como siete años añejo Así que supongo que Este Oh Oh, tenemos que elegir más Oh, no, no ¿Cómo que? Oh Sí, 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 sí Sí, obviamente Pero Amigo Me encantaría ver Qué pasa si le digo Que no, ¿eh? Porque lo obvio Es decirle que sí, ¿no? Pero Le voy a decir que sí Y si algo Luego vengo aquí Y repito otra vez A ver qué pasa Si le digo que no Pero Creo que esta decisión Es muy importante, ¿eh? Sí ¿Estás segura? Es un gran secreto Oh Otra vez Creo que Se están como esforzando En que diga que no Eh No, no, no Sí, sí, sí Quiero saberlo ¿Que sí, hermana? Sí, sí Oh, ¿qué? Estoy Oh, fuck ¿Qué están pasando? Dijo que está afuera O sea, está dentro de esta Está en la casa, ¿no? Oh, ok Cogí la Cogí el ladrillo Oh, se lo tengo que tirar Toma Toma Oh, what the Bro Acabamos de romper el Televisor No sé si tendría que haber hecho eso Era la única opción que me dejaba Se Se hizo de día Fin Bro Ese 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 sí que tuvo cara de ser el final De verdad Aunque aún nos quedan más, ¿eh? Pero Eso que nos dijo Estoy afuera No sé si se refería a su versión demoniaca O Fuck A ver Realmente rompimos el televisor No sé si eso haya roto la maldición Lo dudo Sería una forma muy estúpida De romper una maldición Con un ladrillo Literal Pero no sé qué Ok ¿Qué suponen que es eso al final? Esto es Tiene cara de ser como un código Está dentro de los créditos, ¿eh? A lo mejor es una forma What? ¿Puedo saltar todo esto? Sí, sí Oh, ok ¿Por qué suena así? Uf Pues sí que trabajó gente en este juego, ¿no? Se desentiende, la verdad Porque estaba muy bien hecho Pero bueno, vamos a ver Oh Si vieron La cara de Amanda, ¿verdad? Efectivamente, amigo Ese fue el tercer final De cinco Pero no, amigo Tengo que volver, ¿eh? Tengo que volver a ese punto de la cinta En la que me preguntaba Si quería que le contara un secreto o no Porque tuve muchas oportunidades, ¿eh? Para decir que no Así que ahora sí Quiero ver su reacción Si le digo que No Quiero su fucking secreto Veinte minutos después Ahora, supongo que va a ser lo mismo Simplemente Vamos a Vamos a cambiar esta última respuesta, ¿eh? Ok Ahora se viene otra vez, ¿eh? They can share secret Secretos Can I share a secret with you? No ¡No! No me gustó para nada el secreto que me dijiste antes, ¿eh? Así que No, hermana, no Estoy seguro Oh I thought you were different Hermana, otra vez No me conoces, ¿eh? Ok, esto es Es diferente Simplemente se apagó No botó la cinta A ver Ok, desaparecieron los muebles Esto Oh, ok Todo Todo en la habitación desapareció Esto Solo hay una Una carta En la mitad Vete Amigo, ¿qué está pasando? Solo tengo que irme por Por la trampilla Pero ahí era donde estaba el El carnicero O por donde salía el monstruo de Amanda también Pero en serio Sí que cambió mucho Oh Final vacío Simplemente Termina así No Pero no me dejaron meterme por la trampilla A lo mejor me tendría que haber acercado más Creo que no, ¿eh? Porque me salió el logo del final A ver Literalmente el final decía final vacío Es que creo que realmente era así, ¿no? Ok, voy a aceptar esto otra vez Tiene ritmo, ¿eh? Realmente Ok, efectivamente Tenemos otro sticker De Amanda llorando Otro final Este fue el cuarto O sea Cuatro De cinco finales Solo nos falta El último Que por lo que estoy viendo Va a ser el final verdadero Todos estos finales de momento Han sido como un escalón Ha sido una forma de acercarnos De darnos códigos Llaves Ítems Todo lo necesario Para conseguir este último final Así que creo que por última vez Vamos a volver, ¿ok? A ver Ella nos dijo Amanda Está afuera Creo que debería de volver a ver todas las cintas Para ver si ha cambiado algo Pero de momento A ver De ítems Creo que ya usamos todos Literal Solo nos faltaría Bueno Este ya lo usamos, ¿no? Este era el del tornado Solo nos faltaría las materas, ¿no? Sí que las usamos para algunas cosas Pero no todas como tal Así que voy a crecer todas las plantas A ver si pasa algo Y listo Ya crecí todas las plantas Las dejé todas acá Como medianamente en orden Pero no No pasó nada, ¿eh? Oh Oh, que creo que hay algo que no está bien, ¿eh? Estaba viendo todos los colores con los símbolos Y me está faltando este El amarillo Este símbolo no está en ninguna de las materas Ya estuve viendo una por una Y este es el único que me falta El Oh, este Este mamarracho me suena, ¿eh? Oh, claro, 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 claro Este era el que aparecía En el cuaderno de dibujo ¿Se acuerdan? Cuando nos decían que teníamos que cortarle la cabeza a la A la muñeca Amarillo Ahí está la flor que falta Oh, ok Claro, le tengo que cortar la cabeza Para ahora sí tener todas las flores No Pero sí creo que Creo que es por acá, ¿eh? A ver, ahora otra vez Le tengo que cortar la cabeza a esta tipa, ¿eh? No Fuck, amiga, lo siento Toma Oh, ok Fuck, mujerita, en serio Ahora, no, no sé Supongo que la voy a dejar aquí Con las Con el resto de materas A lo mejor pasa algo Ahí estamos Ok No, no pasó nada, ¿eh? Es que esa matera con ese número No está en ningún lado, ¿eh? Oh, ok Esto es una matera, ¿no? Esta, esta debe ser, ¿no? Oh, sí, sí, sí Ahí está el mamarracho ese Creo que es como un 21 O algo así Y bueno, ¿y ahora qué? Simplemente se la tiro ahí Toma Ok, no, no, no Ok, amigo Ya lo tuve que buscar por los comentarios O sea, de lo contrario No, no lo habría podido hacer Iván Elías Me dejó un comentario Relacionado con la muñeca esta ¿Puedes obtener un regalo De la muñeca del sillón? La, la popi esta Si le das una flor amarilla O sea, si la tengo que dar como tal No le tengo que cortar la cabeza Sino simplemente es como Como un regalo, ¿no? En plan, toma, niña Ay, amigo ¿Por qué estás hablando? ¿En qué momento? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué pasa con las cosas En esta habitación, eh? Ok, vamos a dar la vuelta ¿Ahora? Un logro desbloqueado A ver ¡Oh, ok! Me di una nueva cinta Ah, ¿qué tierna? ¿Signo de interrogación? Estoy entre ¿Qué tierna? ¿Y qué puto miedo? Pero bueno Vamos a llevar una cinta Ahí estamos Ahora, esta es otra cinta de color, eh Esta era naranja Esta es azul Creo que sí, sí, sí A estas se referían, ¿no? Con las seis cintas secretas Porque además, sí Hay seis espacios vacíos Así que voy a tener que ir haciendo puzzles De este estilo a todo rato Hasta conseguir las seis, ¿no? Oh, fuck Esto va a ser muy difícil, eh Voy a seguir buscando por los comentarios Porque lo contrario va a ser Va a ser imposible, eh Por mí mismo Pero bueno, para eso estamos todos, ¿no? Estamos haciendo esto en comunidad Pero bueno, vamos a ver esto Ok Otra vez Cinta Esta cinta es rara Eh, ¿what? Es un video de Como de un De un interrogatorio Oh, ok Otro video de la vida real Esa niña Es la que La que se salió De la última cinta Puede ser, ¿no? ¿What? A ver 8 de marzo del 2012 12.48pm Ok Hay que ir prestando atención a todo, eh A ver, la está haciendo como dibujar O escribir algo ¿What? O no sé si sea un experimento a lo mejor Porque es como un sitio de interrogatorios O sea, no hay No hay nada en las paredes Parece literalmente un manicomio Pero a ver, estamos usando aquí la imaginación De qué le podría estar diciendo Ok A ver, esa niña No sé si es mi impresión Se parece a Amanda, eh No sé si estoy medio fumado Pero Más o menos Tiene Tiene la onda El peinado Bueno, no tiene las coletas como tal Pero La forma de vestirse Tiene flow Flow a Amanda, eh Ok Ya, se está yendo Que se supone que le hizo como firmar algo, ¿no? A lo mejor un contrato O algo así Oh, ok Eso, eso fue todo Bro, ¿qué? Oh Eh, ¿what? Walter White, amigo Ya se Heisenberg ahí, eh Bueno, Heisenberg un poquito subidito de peso Pero bueno A ver Otra vez la niña La llevaron a otro A otro cuarto Amigo ¿A dónde se están llevando esa niña, eh? Ok Creo que era el mismo día, ¿no? Ahora Oh, ¿eso fue todo? Bro, eso no me dijo Nada, literal A ver, bueno Más o menos tenemos la idea De que puede ser Amanda Puede que lo sea Sí, es verdad Lo estoy diciendo porque es negra Pero Pero también la forma de vestir No sé Me recuerda Me recuerda un poco a Amanda Pero bueno, Poppy Muchas gracias por esta Por esta cinta La vamos a dejar acá Ahora Ya tenemos dos Dos de seis, eh Nos faltan cuatro cintas, hermano Pero ¿de dónde? ¿De dónde más podría sacar todo esto, eh? Me voy a los comentarios, eh A ver si me encuentro algo Ok, ok, amigo Me acabo de encontrar con un comentario De Jeff Momo Tremendo nombre Que, bueno, me dejó toda la constitución del país Literal Pero una de las cosas que me dijo Es que en la cinta alternativa de En tu vecindario Se alcanza a ver como una partitura O algo así En el 24-7 Así que voy a volver hasta allá A ver si sí es verdad A lo mejor A lo mejor es mentira, ¿no? A lo mejor me está Me está trolling Jeff Más te vale que no, eh Más te vale que no sea troll Jeff Porque si llega a ser mentira, hermano Te voy a banear Pero aquí mismo, eh En este video Ok, estoy de vuelta Esta es la cinta alternativa Donde está la La carnicería Ahora, tenemos que entrar al 24-7, eh Aquí supone que debía haber una partitura, eh A ver Vamos a pausar Vamos a pausar Jeff, amigo Que te baneo, eh Eh, oh, ok No, no, no Está ahí arriba Claro, claro, claro Eh, en serio Perdón, Jeff Estoy bien pendejo, eh No lo había visto Es esta que está aquí arriba Ahora, esto supuestamente Lo tenemos que tocar en el piano Ok, ok Ya lo pasé a notas Es fa, la, do Otra vez la, re y mi Ok, vamos a tocar eso A ver si funciona F A C A Re Y mi Ahora, oh Ok Efectivamente Sí que estaba escondiendo Una cinta secreta del piano En serio Perdón, Jeff Perdón por, por la amenaza Pero, pero es que la verdad Dudaba mucho que realmente Fuera así, eh Y listo Ahora sí, vamos a poner La tercera cinta secreta Tres de seis, eh Supongo que cuando terminemos De conseguir las seis Vamos a conseguir el El último final, ¿no? Oh, shit A ver ¿Cómo, cómo sigue esto? Ok Oh, ok Son noticias ¿Ese? ¿Ese era el creador de Amanda? Colton is the creator Of Amanda the Adventurer The public access Children's educational program That became a huge hit Among area children Pero este fue Está muy bien hecho En serio Ok Last year Hamlin Entertainment Purchased rights To the live action program Starring Colton's daughter Rebecca Esa es la niña New episodes New episodes of Amanda The adventurer Have had subject matter That has left local parents Uncomfortable about the program Ya empezó My kids are still really Into that show But it has changed I mean I walked in the other day And Amanda was talking about How mommies and daddies Aren't always right Ok What is that? But That's not something You tell impressionable kids I had to change the channel I just told the kids That the TV was acting It's not yet clear How Colton's disappearance Will affect the involvement Of his daughter Rebecca The show's young star We reached out to Hamlin Entertainment For an interview While representatives Declined to comment They did release A written statement We at Hamlin Have concerns Surrounding the nature Of Sam Colton's Abandonment Of both our program And his daughter We cannot speculate On his reasons for leaving We do ask That the community Respect the privacy Of Rebecca Colton As she needs time Out of the spotlight To process these Disturbing events For the time being Rebecca's local appearances Have been cancelled Including the Kensdale Public Library Fundraiser Woolies Readathon This Saturday evening Rest assured that Amanda is not Going anywhere Hamlin Entertainment Remains committed To our vision For this cherished program Despite this statement Authorities have not Drawn any conclusions About the nature Of Sam Colton's Disappearance We will share Any future updates As the story develops When we return We will check in with Zappo The talking gerbil Zappo What Ok Eso puede que sea un código Yo voy a escribir Zappo Ese fue el que nos comimos En el pie ¿No? La rata Ok What Skip And with me as always Is my trusty dog Chip Ok Voy a ir escribiendo Todo eso Skip Chip Por si acaso Puede que sean códigos Para las siguientes cintas Pero ok Amigo Ahora si nos estamos metiendo De fondo En la historia de Amanda Osea Su verdadero nombre De la hija del creador Que era supongo La inspiración de Amanda Es Rebeca También voy a escribir Este nombre por acá Por si acaso En algún momento Lo necesito Pero si Osea Su padre El creador Desapareció Y justo después De que desapareció Fue cuando las cintas Empezaron a poner Demoniacas Por decirlo así Y en serio Perdón si estoy A todo rato Diciendo que está Muy bien hecho Pero es que En serio Literalmente Contrataron actores reales Para hacer todas esas cintas Y esto es simplemente Un juego Un juego indie En serio Esto cada vez Me está gustando más Pero aún Aún nos quedan Tres cintas Estaba volviendo A ver esta cinta Y la parte En la que Amanda dice Papá Suena muy Muy diferente Suena como desanimada Y ahora sabiendo Que su padre La abandonó O desapareció A propósito Osea 100% Ella recuerda Quien era Ahora el nombre Yo ya leí Un comentario de esto Si Nayeli 11 Dijo Si escribe Sam El nombre Del papá Claro Tiene todo el sentido Del mundo Si escribe Sam Cuando pregunta Por el nombre Del papá Gallo Pásalo con Amanda Dejaré que lo descubras Ok Nayeli Creo que Este si tiene Mucho sentido Sam A ver A ver Como Se lo olvidó Ok No No vamos a hacer Nada al respecto Bueno no no El resto de la cinta Siguió siendo lo mismo A ver Oh Ahí está amigo La siguiente cinta 4 4 y 6 Ya nos estamos acercando Al final de De todas estas cintas secretas Así que bueno Cinta verde Vamos a seguir con esto Ok Todas empiezan así O sea no hay intro A ver Ok Y si empiezas Crack Ok Esto es como Descanso de café Con Bueno no hay cancele Ah es como un programa El papá Mi barrio De hecho Ok Galletas Eso aparece en una cinta Humilde Siempre Siempre la humildad I don't know if I know What you're talking about Hmm Hmm Kate don't really care about that though They see the heart And boy Does your show have a big heart You know I really have to thank Our local librarian Miss Kate For being such a champion Of the project Kate No está el día Hmm Educativo What inspired you To create Amanda I wanted to create a show That teaches children That our world Is a magical place That there are little adventures Waiting around Every corner In their very own neighborhood The show Is a celebration Of kids' imaginations Hmm But really It's all Rebecca Rebecca As soon as I met My beautiful daughter The inspiration was there Ella Esa man When I adopted her And despite what she's gone through She's always seen the world With such kindness And joy Mm-hmm She's the light of my life And it makes me so happy To share that light With our community Okay She really is something special Watching her perform Is simply delightful I mean The whole show Is just so cute Thank you, Sadie Hmm Do you see Big things happening With Amanda the adventurer? I've actually had Some people approach me about it They want to turn Amanda Into a cartoon I can't really talk about it yet But it's exciting O sea, todo esto es Antes de De lo que pasó Así sí Pero esta actuación Malgo me dice que Rebeca Oh, eso me suena Okay Pero en serio Este fucking juego está Oh, creo que muchas de las cosas que hablaron Son referencias a las cintas Pero claro Esto es antes de que él desapareciera Obviamente Pero, o sea A ver, se viene un momento Un momento teoría, eh Antes de que él desapareciera La serie era como actuada, ¿no? Era live action Por decirlo así Más o menos me gusta compararlo Pero es que Es una buena comparación Con el chavo del ocho, ¿no? Que al principio era como Actuado y así Y luego lo animaron Pero bueno Obviamente el chavo del ocho No se hizo demoniaco En principio En este caso Creo que fue esta compañía Hamlet Los que compraron Los derechos de Amanda Y en ese momento Cuando empezaron a hacer Las cintas animadas Fue cuando todo Se empezó a poner turbio Así que seguramente Estos tipos hicieron algo A lo mejor Ellos fueron los que llevaron Amanda de lado a lado Que le hicieron firmar algo Esto ya está empezando Ya está empezando a tener Mucho, mucho más sentido Aún no sé En qué momento Entre Kate En toda esta historia Porque a ella también La mencionaron En esta cinta, eh Pero antes de seguir Quiero ver algo Quiero ver si en esta parte Le respondo que no Ayudar al gatito Obviamente lo quiero ayudar Pero Quiero ver cuál va a ser La respuesta Si le digo que No Yo me gustaría Pero Digamos que no Obviamente quiero hacerlo Pero No, no, no Ok ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es qué? ¿Qué se está pasando? Oh, oh What the fuck ¿Pero qué es esta cuñita? ¡Ah! Puto que me grite What the fuck Oh ¿Qué está sonando? Oh Otra vez Otra vez Amanda Versión Oh, efectivamente Es Es el mismo final ¿No? Es el final malo Pero de De otra forma Muy, muy diferente Eh Ok, mire por mí Ok Ahora Ok, según Sophie Dice que hay otra forma De conseguir una de estas cintas secretas Si en el momento En el que Amanda nos pregunte ¿Quién puede ayudar a Gully? Le decimos que nadie Debería de conseguir otra Según esta pipa A ver Por favor Sophie Espero que tengas la razón Eh Nadie Ok Probablemente tengas razón ¿What? Pero no No me dio nada ¿No? Bueno A ver Voy a dejar que termine la cinta Ok Listo Ya ¿No? Esa es toda Ahora ¿Dónde? ¿En dónde me habrán dejado la? Oh Ok Ahí está Quinta cinta Morada Esta debería ser La penúltima ¿No? O sea Sí, sí Se están ordenando cada una de las cintas En los huecos estos Esta morada Sería la de aquí La quinta Solo nos faltaría La última No sé si a lo mejor al ver esta nos la ven O si tenga que hacer otro puzzle más Pero bueno Vamos con la penúltima cinta secreta A ver Ok Todas empiezan igual Oh Ok Estamos en la casa de No, no Esto es como una oficina De Heimbley ¿Qué dice ahí? Director Es como Es como Es la voz de Amanda ¿Qué? Oh Esos eran los sonidos que hacía Sam Pero ahí está con su papá Simple words This script Is specifically tuned To train the technology's Dynamic voice reaction The what? I want this to stop Sam Why don't you take a walk For a few minutes We've only got a few more Of the other No I don't want to do that Rebecca What's wrong? Who are you talking to? The man In the headphones There's no man She's upset This is going too far Let's just take five Rebecca Come on out And Oh Lo estaban grabando A escondidas ¿Eso ¿Eso fue todo? Bueno Eso estuvo muy corta Y me quedó con demasiadas preguntas Eso seguramente Eran como las instalaciones De la marca De esta pendeja Hamlet Estaban construyendo Como una tecnología Para quitarle la voz A Rebecca Bueno No quitársela Sino emularla Pero como vimos claramente El papá Sam No estaba para nada De acuerdo con eso Quería que lo pararan Pero los pendejos Eso simplemente le decían Pero Sal cinco minutos Descansa Y no estoy muy seguro Pero creo que ellos De Sam Vieron el dinero El potencial que tenía Amanda El papá no quería dejar Que ellos hicieran eso Y seguramente Se lo quitaron de encima O sea Si Ellos son los culpables De todo Pero bueno Ya tenemos cinco cintas Me falta la última cinta secreta ¿En dónde? ¿En dónde puede estar hermano? Unos momentos después Ok chicos Ya estuve literalmente Como una hora intentando cosas Pero esta vez si no O sea Me supero Yo llevo mucho tiempo grabando Así que si Lo busqué por internet Tenemos que completar el final En el que le tiramos un ladrillo A la televisión Que es como el final real Del juego Y después de eso Nos debería de Simplemente aparecer la cinta En principio Si Creo que si Tiene que ser así Tenemos que hacer otra vez Este Estoy afuera En algún sitio O sea La tienen como O sea La tienen como Atrapada ¿No? En alguna parte De la ciudad O algo así Ok Otra vez Tenemos que botar el ladrillo Ahí estamos Toma Ahí está Creo que no importa Cuanto me demore A ver Ok Se hizo de mí Otra vez Eh What Oh what ¿Qué? Fin En interrogaciones Amigo ¿Quién? ¿Quién era esa persona? Oh amigo Ese puede que sea El papá de Amanda ¿No? Tendría sentido ¿No? Porque si es otra persona Pues sería un poco Un poco random Pero si es Sam Si es el papá de Amanda Eso significaría Que a lo mejor Está buscando A su hija ¿No? Porque ahora Que lo volví a escuchar Tiene más sentido Lo que dice Eso de Estoy afuera En alguna parte Creo que justamente Se refiere a eso A que la tienen como Secuestrada En alguna parte Los de la marca esta Hamlet Puede que sí Esa es mi teoría Pero bueno Vamos a terminar de ver esto Porque a mí me falta Otra cinta ¿Eh? O sea literalmente Fue el mismo final Solo que cambió Eso último Que apareció ese men Ahora Vamos a ver Apareció algo En la pantalla Y ok Ahí estamos Oficialmente Amigos Ya tenemos Los cinco stickers O sea Cinco finales De cinco Es un sombrero Como de un detective O alguien que está Investigando algo Pero bueno Vamos a continuar Porque se supone Que si conseguíamos Ese final Me deberían de dar La última La última cinta secreta La seis Creo que no No está No está la última cinta Pero como literalmente Ya hice todo Ya hice todo Lo que me dijeron Ya hice todo Lo que pude buscar Amigo ¿Qué? Mucho Mucho Más tarde Ok chicos Ya Estuve buscando Estuve buscando Por internet Por youtube Por todos lados Y ya descubrí Que sí Efectivamente Hay una cinta secreta Bueno Secreta nivel Area 51 Nivel Nivel pentágono Hermano Porque La única forma De conseguir esa cinta Es Literalmente Hackeando el juego Si literalmente Les estaré poniendo videos De gente Que está mostrando La última cinta Que es como un azul Oscuro Si no estoy mal Y después de como Media hora buscando La única forma De conseguirla Es alterando El código del juego Porque la cinta Existe Dentro del juego Pero no No hay forma De conseguirla Si me estoy haciendo entender O sea la única forma Es hackeando Y haciendo que aparezca Así que estarán diciendo Pues bueno hasta aquí Llegó el video ¿No? Pues no No hermano A ver ¿Qué dice en el título? Bajen Miren Vean el título ¿Qué dice? Todos los finales Y todas las cintas secretas De Amanda la aventurera Así que sí Voy a hackear el juego Deme en un momento Una deuda con la sociedad Más tarde Ok amigo Ya lo tengo A ver No les voy a explicar Cómo hice todo esto Si quieren se pueden buscar Un tutorial ustedes mismos Porque esto Está bastante difícil ¿Eh? Si no estoy mal Poniendo el nombre Secret O sea como de cinta secreta Debería Debería aparecer ¿No? Oh ok Aparecieron muchos Muchos archivos Cinta secreta Cinta secreta Ok Cinta secreta Número 6 Oh what the Y creo que aquí Active self A ver Ok Ya la veo Ya la veo Ya la veo Por Dios En serio ¿Cómo me van a hacer Hacer todo eso Por una jodida cinta? Pero bueno Aquí está amigo Esta Es la última cinta secreta A ver Por lo que estoy viendo Tampoco es para tanto Pero si voy a hacer Un video mostrando todo Bro Yo lo muestro todo Así que bueno Vamos a ponerla Y ya con esto Ya sería todo el juego ¿Eh? Ya sería el juego Completo Literal A ver Ok What? Dice Escucho y Palabras What? Con Gully La oveja Es como un programa De Gully Un spin off ¿Qué? Ok Eh Está Gully En la En la mesa Mirando a No es mentira Mirando a la nada ¿Eh? Mirando a la nada Y pensando en todo Oh Hizo algo hermano ¿Eh? Llevaba como 5 minutos Aquí mirándolo sentado Por fin hizo algo Creo que Simplemente toseó ¿Verdad? Ok Esta cinta Es una mierda ¿Eh? Eh amigos Se rascó el culo ¿Eh? Ok Está mirando para los lados A ver La cinta es simplemente esto Él mirando Hacia los lados Él sentado en esa silla Que A ver Esta habitación Me suena mucho A las instalaciones estas Que habían en En Helmand Creo que cada vez Lo digo peor ¿No? Eh Está haciendo algo Está haciendo algo Oh hermano Bostezó En serio ¿Cuánto? ¿Cuánto más tiempo Va a durar esta jodida cinta? En serio Estoy cortando un montón ¿Eh? Pero llego aquí Literalmente 10 minutos Y lo único que ha hecho Es toser Rascarse el culo Y acaba de bostezar No ha hecho nada más ¿Eh? Eh Oh Ok ¿Va a decir algo? Iba a decir algo Pero se quedó callado ¿Eh? Y listo En serio Así Así termina toda esa Fucking cinta Bro Esos fueron los peores 15 minutos Invertidos de De mi vida ¿Eh? Era una cinta De 15 minutos De Willy Sentado en esa silla Rascándose el culo Bostezando Mirando para los lados Y al final Parecía que iba a decir algo Pero como que se arrepintió A lo mejor Esta última Obviamente no aportó Nada a la historia Realmente Pero si me pareció Interesante Que estaba en una habitación Como parecida A la que se veía En las instalaciones Estas de De la marca Hamlet Así que seguramente Willy Sea otro experimento De toda De toda esa compañía Pero bueno chicos Ahora si Oficialmente con esa cinta Ya terminamos Todos los finales Todas las cintas secretas Y toda la historia De Amanda la aventurera Aún hay cosas Que están A medias Como quien fue ese hombre Al final Que paso con nuestra tía Kate Willy De momento no nos han dicho Quien es Willy Si simplemente lo pusieron Como para calmar a Amanda O si es otra persona Otro niño Un experimento No sabemos nada Sobre Willy Pero por lo que hay en el juego No podemos saber Nada más Literal Y ahora si chicos Un aplauso En serio Un aplauso Para este juego Desde que empezamos Probando las actualizaciones Los demos Todo eso Siempre el final Era como un poco raro Me dejaba con mal sabor de boca Por eso Les soy sincero No tenía muchas expectativas Con este juego Pero no No podría haber estado Más equivocado Es sin duda Con diferencia Uno de los mejores juegos Indie que hemos jugado En este canal Las cintas No solo animadas de Amanda Sino las cintas Hechas en la vida real Con actores de verdad Actores de voz Eso fue Fue una locura La verdad Así que bueno Espero que a ustedes Les haya gustado Al igual que a mí Si es así Ya saben que tienen que hacer Denle like Suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima Bye I'm out there Somewhere I'm out there I'm out there